hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal el honda sh 125 mode podríamos denominarlo también un scoopy low cost aunque comparte con él el motor sp plus de cuatro válvulas un poquito descafinado podemos destacar la adquisición de la llama inteligente y tiene una altura más rebajada el scoopy para llegar más cómodo al suelo la gente que no es tan alta disponemos de caballete central y pata de cable lateral muy cómodo para paradas cortas la frenada está asegurada por un freno de disco delantero de 220 milímetros y un tambor trasero de 130 milímetros ambos con funcionamiento combinado cbs ergonómicamente su asiento a 765 milímetros del suelo nos permitirá con una teoría estándar de unos 70 plantar ambos pies en el suelo una vez en marcha obtendremos una postura con la espalda recta erguidos muy cómoda para ciudad que es su principal hábitat en el interior del aguante a la izquierda disponemos de una toma usb y a su lado del tradicional gancho para bolsas que junto con el suelo plano nos permitirá transportar objetos voluminosos y una más habitabilidad al conductor los reposapiés abatibles del pasajero también contribuyen a una mayor comodidad de éste gracias a este nuevo bastidor ganamos un centímetro en la plataforma plana y un litro más en el hueco bajo el asiento tendremos que habrá un casco integral más holgadamente que el anterior se hachimó bien el faro delantero es led no así el piloto tras y los intermitentes que funcionan por bombillas convencionales dinámicamente sus suspensiones son equilibradas y proporciona una buena estabilidad tienen más hacia el confort y absorben bastante bien las seguridades del asfalto su frenada es más que correcta para el peso del scooter 120 kilos y las prestaciones del modelo sus neumáticos de std son vietnamitas y nos dieron confianza en seco no lo podemos probar en mojado su motor esp plus declara una potencia de 11,4 caballos a 8.750 revoluciones por minuto y 12,1 newton metro se muestra más brilloso que el anterior a pesar de ser uno 5 ha bajado un segundo de las aceleraciones cortas y más de un segundo en las largas su velocidad máximo aumentado tres kilómetros hora llegando a 101,3 kilómetros horas reales que se corresponden con 111 de velocímetro y el consumo además ha bajado ahora consume 2,52 litros que con sus cinco y medio de capacidad nos da una autonomía de 218 kilómetros y dejamos para el final lo mejor su precio a pesar de estar muy cerca del scoop y su precio es un 25 por ciento inferior se quedan 2.900 euros así que ya sabes tú decides muchas gracias por seguirnos